Una persona de sexo masculino fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición. En su predio ubicado en la calle Ignacio Ayala por calle Nueva del IMSS de la colonia San José, trascendió que era reportero de un medio yucateco y tenía entre 3 y 4 días de haber muerto. Hasta ahora se desconocen las causas de su muerte. Personal de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto llegaron al lugar.